¡Hola! Primero que nada quería disculparme porque hace mucho tiempo no subía video y es que fue uno de esos momentos donde te pasa una cosa y te pasa otra, te enfermas y no puedes y bueno, mil cosas entonces quería disculparme y bueno, no estoy presente en el canal pero sí estoy pensando en muchos cambios que quiero hacerle porque a veces se vuelve como muy... monótonos a las recetas y eso entonces también si ustedes quieren decirme algo para hacer pues me lo pueden dejar en la casita de comentarios ahora, hoy les traigo la receta que me estoy pidiendo mucho de la mantequilla de maní o de almendras igual se puede hacer con un montón de nueces diferentes por si, digamos, a él le pica el maní por no te gustan almendras entonces lo puedes hacer, yo quise, de macadamias entonces lo puedes hacer con la que quieras y si quieres ver cómo se hace vamos a ver el video los ingredientes que vas a necesitar son la nuez o fruto seco que quieras utilizar yo en este caso la voy a hacer de maní y de almendras entonces, si tú vas a hacer, si quieres una taza de mantequilla de maní pues solo usas una taza de maní y si quieres una de almendras, pues una taza de almendras lo primero que vas a hacer con cualquier fruto seco o nuez que uses es que lo tienes que tostar hay unos maní que ya vienen tostados eso no, pero digamos las almendras o yo últimamente compro un maní que es mucho más natural recuerda que no tiene que traer sal añadida ni nada, eso tiene que ser completamente natural y lo metes a tostar en un horno si no tienes un horno igual puedes hacerlo en una sartén solo que tienes que estar pendiente porque obviamente tienen grasas entonces se te pueden quemar muy rápido ok quiero decir que estas mantequillas son super, super, super saludables porque, aunque si tienen grasas porque pues son frutos secos pero son grasas buenas además que los frutos secos también tienen una propiedad de que son muy ricos en proteínas entonces sea de algún vegano o vegetariano son muy buenas además no tienen sodio ni azúcar no les vamos a añadir absolutamente nada para que sea pues más saludable entonces las vas a tostar y después puedes hacer dos cosas o meterlas a un procesador de comida o meterlas a una licuadora los pros y los contras de cada uno el pro de la procesadora sería que te sirve para grandes cantidades o sea, si tú vas a hacer más de una taza de algún fruto seco usa la procesadora si vas a usar menos puedes usar la licuadora otra cosa con la licuadora te toca estar revolviendo más a menos de que tengas yo que sea una súper potente pero yo lo de una licuadora doméstica te toca andar moviendo mucho para que el maní no se te quede o los frutos secos no se te queden atascados en el fondo sino que los mueves y vuelves a pulsar y cuando se te vuelve a parar lo mueves y lo vuelves a pulsar así te toca entonces es como un poquito más tedioso con el procesador lo pones en alto y empiezas a procesar obviamente también van a dar momentos en los que se va a parar porque se pegan a las paredes pero tú velo moviendo con una espátula de silicona y listo ahora después de que tengas vas a ver en un momento que se va a volver una pasta y tú dices esto no da como que nunca se va a volver en algo un poco más líquido pero yo te digo porque yo siempre las hago que si pasa y si se vuelve más líquido lo que tienes es un poquito de paciencia especialmente si lo haces así con la licuadora ahora no le agregues nada de aceite ni de agua ni nada de eso porque cambiaría un poco la textura si tú ves que se vuelve una prima se vuelve una arenita y después se vuelve una pasta y después se vuelve la mantequilla ten paciencia y ve moviendo igual tanto es como que te vas a demorar 3 horas pero tampoco es como súper súper rápido después de que ya tengas tu mantequilla de maní, almendras o lo que quieras puedes hacer una variación digamos que si tú tienes un gusto un poco más dulce puedes agregarle un poco de este bebé a un dulzante sin calorías a tu mantequilla de maní o digamos si te gusta lo que sea tipo nutella le puedes agregar un poco de cacao y dulzante si la quieres solo de chocolate le agregas solo cacao o si bueno hay miles de variaciones eso depende de lo que tú quieras pero a mí me gusta dejarla natural porque no sé en qué la voy a usar o sea digamos si voy a usar esta mantequilla de maní digamos para las gallitas para perros aunque si no las has visto te las dejo acá no puedes tener cacao porque los perros no pueden comer chocolate es como un veneno para ellos entonces ya no la podría usar para eso o si la voy a usar yo que sé para los pancakes que si no las has visto te las dejo acá que son las dos recetas en las que hemos usado la mantequilla de maní natural de pronto yo que sé yo lo hago pero mucha gente lo hace y la tienes con azúcar de pronto no bueno azúcar no esplenda de pronto no te sabe muy rico entonces por eso a mí me gusta darle natural y de pronto si en el momento ya necesito de alguna masa específica pues la hago igual recuerda que si quieres digamos ahorita les dije una opción como nutella pues solamente si la haces de almendra no te vas a ver tanto la tendrías que hacerte avellana entonces haces lo mismo compras la avellana la tuestas este la mueles hasta que te quede la pasta le agregarías cacao un polvo sin azúcar obviamente para que sea muy saludable y un poco adulcorante entonces ahí ya tienes como mil opciones y puedes jugar con estas simples bases que son tostar bueno primero buscar una super natural que no tenga azúcar añadido ni sal después la tuestas espera la licúas va moviendo tu licuadora y ya después tienes tu pasta de almendras eh recuerda guardarlas eh tapaditas herméticamente te van a durar harto tiempo pues digamos yo nunca osea yo siempre me las gasto por ahí antes de yo que se el mes y la verdad nunca 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 me han sabido mal de pronto con el procesador te queda un poco más emocionada la mezcla porque el procesador obviamente tiene muchísima más fuerza que la licuadora si no usas por mucho tiempo tu mantequilla vas a ver que de pronto se separa un poquito la grasa y cuando la destapes vas a ver que tiene de pronto una capita de grasa encima eso es súper normal no se la botes tu solo vuelve a revolverla y ya ¿por qué? porque como no es un alimento altamente procesado obviamente va a haber separación eh lo que te desea el procesador es que como eh gira más rápido y tiene más potencia esto de pronto no te sale tanta grasita pero obviamente te va a salir un poquito es súper normal no se la botes si no te queda una pasta seca horrible espero que les haya gustado mucho y que la hagan y aprendan a hacerla que pues es lo más importante y pues eh recuerda ya te lo he al principio si tienes alguna sugerencia o algo que quieres que haga digamos estoy pensando en hacerlo como de pronto si recetas pero algún poco más temático podría ser una opción si tú sabes algo o quieres que haga algo puedes dejarlo en la cajita de comentarios además me ayuda mucho dándole like eh suscribiéndote poniéndole favoritos y todas las cosas entonces espero que les guste y ya chao no 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 no